TEMET Aeronáutica, tecnología argentina hacia el mundo. Arrancadores para aviones GPU para todo tipo de aeronaves. Tocción Venta, Avenida Durañona 2191. Centro Universitario de Aviación, el lugar donde te formás para ser un piloto profesional. Informate a www.cuba-medio-argentina.com.ar Bien, le quiero dar la bienvenida ahora a un nuevo anunciante, Hangar Exupery, ubicado en el Aeródromo de La Plata. Si usted tiene una aeronave en la zona sur del Gran Buenos Aires, o en otras zonas del Gran Buenos Aires, no dude, hangar es su aeronave en Hangar Exupery en el Aeródromo de La Plata. Servicio de rampa y mil metros cuadrados a disposición. Ex socios del Aeroclubo Argentino nos enviaron estas fotos. Es muy triste ver estas imágenes. Desde hace más de tres años, el Aeroclubo Argentino está abandonado. Pedimos desde aquí a la Autoridad Aeronáutica, que es la NAC, que se reúna con esos ex socios para darle una solución a este Aeroclubo. El primero de la República Argentina, para que vuelva a ser lo que alguna vez fue. Y si usted voló alguna vez allí, no se olvide y también dé una mano. Vamos todos por la recuperación del Aeroclubo Argentino. Los aviones monomotores más exitosos del mundo, ahora en Argentina. Cielo Sociedad Anónima. Representante exclusivo de Cirrus para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cielo, Aeropuerto de San Fernando. Bien, mis amigos, llegamos al final de nuestro programa. Antes de despedirme, quiero informarles que ya pueden ver nuestro programa. Ahí casi en simultáneo, ingresando a YouTube o a Facebook, poniendo Volando por TV. O si no, en nuestros horarios habituales por Cablevisión, Telecentro o Direct TV. Señores, gracias por estar ahí. Nos reencontramos en 7 días con mucho más Volando por TV. Chau. 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 ¡Suscríbete!